¡Ay, qué linda! ¡Hombre! ¡Tiene que conseguir de ver! ¡Pero, padre! ¡No, pues si la estoy agarrando bien! ¡No, no, no! ¡Parece para que no! ¡No, pues si está buena, sí! ¡Está agarrando bien, de todo! ¡Háganme el favor! ¡Ah, por favor! Como que está jugando el amigo con esa bosta! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece a la claridad, por favor! ¡Parece a la claridad, por favor! ¡Ay, ay, ay, maldita! ¡Ay, ay, ay, maldita! ¡Ah, qué barbaridad! ¿Quién quedó a pintar las pilas? ¡Pero, Juan, se me va a coger! ¡Me da la risa, se me va a coger! ¡No, pero si es que está filmando! ¡Ay! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡Está saliendo! ¡Ay! ¡Está saliendo lenguaje! ¡No, no sabía! ¡Ay, Karen! ¡Ay, chingada! ¡Uy! ¡No, y me da! ¡O sea! y la Karen estaba esperando un flash que la había perdido la mente y él estaba esperando todo entonces la Karen chiquita estaba con una sorpresa cogelada besita no lo voy a depurar eso pero bueno, nosotros